Hola a todos, hoy seguimos con las famosas entrevistas a los distintos líderes políticos de Rota y estoy aquí con María del Mar San José, candidata de EQUO Rota ¿Cómo está, María? Bien, gracias a ti Bueno, vamos a empezar la chamada, ¿vale? y aquí comienza la entrevista, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del ámbito educativo ¿Qué propuesta tiene EQUO para aumentar la calidad del sistema educativo? ¿Esa con becas, infraestructura y los cifras profesorados? Profesorado, ¿qué propuesta tenemos? Pues para nosotros la educación es básica Sí que entendemos que la educación parte de la voluntad de Andalucía pero que desde el Ayuntamiento también se puede llevar a cabo muchísimas acciones con los jóvenes Nosotros somos un partido que somos ecologistas, como bien se sabe y partimos de que en el ámbito educativo sobre todo se debe educar a los jóvenes, como bien ayer en la huelga que se hizo del 15M se manifestó la necesidad del cambio pues con la educación en base hace ese cambio Entonces nosotros la idea que tenemos básicamente es llevar la educación medioambiental a los centros tanto en los centros de primaria como en los centros de secundaria pues al tener más ideas críticas se puede trabajar de otra manera y basándose en hacer una educación medioambiental en hablar sobre los derechos de los animales, en el mundo del entorno también lo que es la creación de huertos urbanos tanto en los colegios como en los institutos de esta manera ya se empieza a conocer lo que es el autoconsumo del autoconsumo que vamos consumiendo lo que vamos generando nosotros de lo que se genera del desperdicio, digamos, a la hora de cultivar se puede hacer compostaje, ese compostaje se puede utilizar de nuevo para fertilizar los próximos muertos que se hagan de manera que podemos decir perfectamente el uso de fertilizantes clínicos y son cosas que poquito a poco, si las vas practicando pues ya tú vas conociendo también un poco cómo funciona todo esto tanto para autoconsumo como mirar, si vas a hacer una cursión por los restantes que te sobran o se puede también llevar a las que son las fronterías como en los dos gallos para que todos puedan comprar o a dinero familiar también una propuesta que sí que no te he comentado que hemos llevado a menos en el ayuntamiento que hemos hecho junto con Ecologistas Nación junto con la base natural y cultural de Rota nosotros hemos llevado un proyecto para que se vaya en bici al gole entonces es un proyecto que creemos que se debe de hacer lo antes posible porque si tú vas a los colegios por la mañana eso está una saturación de coches impresionante los coches se hacen dueños de la acera, se hacen dueños de todo eso es un peligro tanto para los niños como para los padres, para las madres para todo el mundo que está pasando por allí aparte de la recontrolación que supone también el uso de coches muchas veces hay partes cortas entonces es una propuesta que nosotros tenemos hecho para que se puedan crear un poco hacer recorrido para ir o bien andando o bien en bici al gole tanto los niños, las niñas, los papás, la mamá, el profesorado y esa es una idea que tenemos también para llegar acá luego en lo que es tema de infraestructura de los colegios y de los institutos aquí en Rota hay un proyecto que es el ECO 5050 para lo que es la eficiencia energética ¿qué pasa? nosotros si llegamos queremos revisar si de verdad esa eficiencia energética se está dando porque cuanto mejor lo hagas cuanto mejor preparas los centros para que sean eficientes ese proyecto que hay, que está recogido por el ayuntamiento sí que va a generar el beneficio que se pretende que una parte vaya a los colegios y otra parte vaya al ayuntamiento del dinero que se ahorra en lo que es la energía y por otro lado también desde el ayuntamiento a lo mejor tanto becas a día de las partidas que hay y demás pero sí que creemos que es muy importante a la gente joven que tiene iniciativas que son relevantes iniciativas muy importantes premiarles como a veces de concurso como para premiar el talento que hay y el esfuerzo que hacen los jóvenes en Rota bien bueno, vamos a hablar del ámbito de la mano ¿qué planes de empleo hay para la gente joven? ¿cómo es que tenemos en Andalucía los índices de desempleo son más altos? ¿cómo podemos hablar de esto, María? pues mira en Andalucía es cierto que el desempleo de la juventud es de los más altos que hay también es cierto que en Andalucía es el número de jóvenes más amplio que hay respecto al resto de comunidades pero esto no sería un problema tampoco tan grande si orientáramos bien lo que es la formación de los jóvenes nosotros como te digo ya y te he dicho anteriormente como partido ecologista que hacemos ecología política de manera que para nosotros todo debe ir guiado por el mismo camino queremos un cambio del modelo productivo entonces para que ese cambio se produzca también es necesaria la formación aquí por desgracia no tenemos FP yo estudié FP en ese momento y el FP es una formación profesional de tal edad que cuando tú terminas te puede llevar a un empleo si tú te metes en la página de FP vas a ver que hay muchísimas opciones para lo que es la gestión de la vida de la vida me ha apuntado aquí alguna porque si de memoria no me acuerdo lo que es las especializaciones que la ineficiencia energética de edificios que esa sería una de las apuestas que nosotros tenemos para que los edificios sean energéticamente eficientes no solamente los colegios y los institutos sino los edificios municipales los edificios en general de las personas de la gente vamos de la familia que habría que hacer también un estudio porque eso tiene un impacto pero eso genera empleo porque se necesitan los profesionales que tengan este cambio en los edificios y también para lo que son las energías renovables que además tenemos agua tenemos sol tenemos viento o sea energía solar energía eólica energía hídrica es que tenemos un potencial para hacer este cambio de modelo que te estoy comentando importantísimo y no se está aprovechando y eso también es un gran generador de empleo también como puesta para los jóvenes ayudarle a lo que es el autoempleo poder ayudarle a ellos tanto en la gestión yo soy autónoma también y sé lo que es una licencia de apertura todos los gastos tienen los autónomos pero eso ya es padre nacional de ahí nosotros tampoco se puede hacer demasiado y si quieres proponer un cambio de modelo productivo como te digo el consumo hacerlo de manera responsable y crear empresas que se dediquen a estos sectores también al ámbito local pues sobre todo el consumo cercano rota rota tiene una gran agricultura tiene pesca entonces para que vamos y a comprar un pescado que viene de Belorogo ¿cuándo podemos comprarlo de aquí de rota? o los tomates las calabazas es que tenemos una gran universidad económica que no se está aprovechando también es el tema del turismo hacer un turismo más sostenible se pueden crear muchas herramientas donde los jóvenes se pueden insertar a hacer este este trabajo muy bien pues paseamos a la mitad sanitaria de rota ¿qué se puede mejorar en la atención sanitaria en el ámbito de rota? muy bien este igual este también es de la Junta de Andalucía básicamente pero también es verdad que desde el ayuntamiento nos podemos acercar a la Junta de Andalucía y hablarles de las problemáticas que tenemos aquí en rota con el ambulatorio una problemática fundamental es el verano en verano en rota se triplica el ambulatorio sigue teniendo el mismo espacio y menos personal pero como estamos en verano se va a la vacaciones entonces claro tenemos un problema importante y habría que solicitar a la Junta de Andalucía pues que haya más personal para poder atender a tanto los rotaños como a la gente que viene de fuera a disfrutar de nuestra tierra también es verdad que se nos ha quedado pequeñitos el ambulatorio y con la capacidad que ya tenemos en rota necesitaríamos un hospital más bien pero mientras llega no llega al hospital que tampoco nosotros podemos intentar y fomentar que se haga pero no nos compete el ala que hay ahora mismo de Residencia Anciana pues se supone que en un tiempo se va ahí a otra vocación y ese espacio que va a quedar en el ambulatorio se puede utilizar perfectamente para crear especializaciones que ahora mismo nos tenemos que ir al puerto de Santa María a Puerto Real a Cali cuando lo podemos hacer aquí si tuviéramos ese espacio de esta manera tanto va a ser mucho más cómodo para todos nosotros como también es que lo que te digo es que está todo entruncado en el medioambiente como también en la habitación de esos desplazamientos cuando tú tienes que ir al puerto o te tienes que ir a Cali o te vas al coche si no puedes transporte público ya está ahí generando también una contaminación innecesaria si tuviéramos nosotros en nuestro pueblo un ambulatorio o un hospital que nos diera acceso a todas estas especialidades que son necesarias y no tener que estar desplazándonos con las mismas de esperar a otro lugar de acuerdo pues hablemos del ámbito deportivo son suficientes las infraestructuras deportivas con las que contamos en la localidad y quizás si no venía esto de la disciplina de los dueños pues mira el que esté en la infraestructura yo creo que hay bastantes infraestructuras deportivas otra cuestión es el estado en el que se encuentra todo el mundo yo creo que sabemos el tema de las pistas de atletismo que están lanzando un tema que de hecho usar las pistas de atletismo lo que pueden hacer es causar una visión al deportista que ya causó de ella porque no están en el estado que tienen que estar con una persona que está practicando el atletismo pero bueno pues habría que ver todas las infraestructuras que tienen rotas ven el estado en el que se encuentra ponerle solución a los problemas que tengan y sobre todo hacer un mantenimiento de esas instalaciones si adelgamos las instalaciones pero no las mantenemos entonces no sirve absolutamente de nada de todas maneras nosotros también aparte de las infraestructuras que hay en rotas creemos que por la obligación que nosotros tenemos con nuestras playas nuestros corrales nuestros paseos marítimos nuestros pilos una propuesta que tenemos es que la gente practique el deporte en la calle aparte del uso que se haga en las infraestructuras que hay se pueden crear grupos de personas que son afines que les gustan los redes que les gusta andar que hacen marchas nórdicas se pueden crear puntos de encuentro entonces que las distintas personas se les pueden incentivar de alguna manera de algún tipo de concurso o alguna cosita así que los pueda animar y recorre todo lo que es nuestro litoral que es una belleza de esta manera también percibes de otra forma lo que es rota y también vienes a tomar mucho más conciencia de los cuidados que se tiene que hacer de nuestro entorno otra apuesta que también nosotros tenemos es fomentar el deporte femenino el deporte femenino por desgracia como se sabe ahora poquito a poquito ya se está reconociendo algo más pero sí que es verdad que se le da mucha más importancia a este tipo de deporte y no se fomenta el deporte femenino entonces a las deportistas pues que tengan que sean relevantes darle su lugar hace cursos de formación también para las mujeres que le tengan interés del deporte y quieran introducirse a lo mejor en el modo directivo pues hacerle unos cursos de formación para que sepan cómo se gestiona y creemos que el deporte debe ser igual para que abencemos una sociedad igualitaria entonces en el tema del deporte femenino creo que estaríamos bien y también podríamos hacer una consulta ciudadana para ver si están todos los deportes que la mayoría de las personas que tengan interés si están siendo atendidas por el ayuntamiento y si no es así pues intentar incorporarlos en una gran demanda y subvencionar también para que los niños los más pequeñinos los más pequeñinos y los más jóvenes pues no tenemos que pagar las cosas sino subvencen a nosotros cursos de hacer deporte en lo que se ha decidido vale pues ahora veremos la pregunta de la prensa para esta pregunta que nos lo dirían desde Facebook Instagram Twitter y la pregunta es la siguiente Valle ¿por qué crear un partido verde y no en estos partidos políticos que ya existen meter una propuesta sobre la ecología y sobre el tema ecológico sobre el planeta? Pues mira es necesario que exista un partido verde como es nuestro caso que hubo además llevado desde 2011 y había una clara historia y te explico rápidamente por qué porque como te he comentado anteriormente la ecología política lo que hace es en un tronco de algo ramificar todo lo que se necesita en la sociedad siempre partiendo de la sostenibilidad queremos hacer este cambio de modelo como te digo porque en el resto de partidos que tienen propuestas verdes también pero son propuestas que no profundizan en el problema allí con la huelga del 15M los jóvenes lo decía claramente a los políticos hay que hacer un cambio de modelo es insostenible tal como estamos ahora mismo no podemos generar empleo en un planeta que no no puede existir porque la gente porque esto además es que no es que lo digan los jóvenes y es que esto está recordado por los científicos y lo llevan diciendo hace ya décadas que yo tenía 15 años y yo me acuerdo con 15 años que ya se estaba hablando del cambio climático desde Greenpeace y es un hecho irrefutable de que el cambio climático existe mira que día feo de calor que sí que es muy agradable pero piensa que sí que es muy agradable que no es normal entonces desde la política se tienen que hacer estos cambios como te digo es un cambio tanto en el modelo productivo como te he comentado antes como también de mentalidad en pararnos pensar que tenemos que hacer para que esto sea viable sobre todo por vosotros porque es que vosotros sois los que más vais a recibir el cambio climático y esto puede traer abrunas esto puede traer inmigración climática que tenemos que huir porque es que es insostenible y tiene que haber un partido verde tiene que haber un partido ecologista que regule y sea el que pueda realizar este cambio en todos los ámbitos en los ámbitos sociales en los ámbitos económicos en los ámbitos de empleo en todos también es cierto que en un trabajo también individuado que las personas tomen conciencia del problema una vez que se toman conciencia del problema se buscan las soluciones y por eso que te agradezco y creo que que se debe hacer ecología y política que es lo que nosotros hacemos ok pues la entrevista ya se ha acabado María de Mar muchísimas gracias por el tiempo gracias por darle darle tu voz en el canal y bueno muchas fuertes las elecciones y que el pueblo decida muchas gracias antes de terminar sé que me gustaría dar que la gracia a ti por tu proyecto porque me parece muy bueno que tu proyecto está dirigida a los jóvenes y que los jóvenes en Rotas sepan las opciones que tienen y salir de las opciones que tienen tienen la de votar que deciden te agradezco